Es mi nieto, se ha quedado solo. ¿Qué por qué, mamá? ¿Es mi culpa que se le hayan muerto los padres? Nadie tiene la culpa. El niño se queda aquí. Está bien, mamá. Con lo poco que tengo, voy a ayudar. No me pidas que le dé cariño. Yo desde los 8 años que no tengo mamá ni papá, de 11 a 12 años, yo llego a vivir a la casa de una mi tía, ¿verdad? Yo a veces me preguntaba por qué a veces yo no he sentido amor de parte de algún familiar. Muchas de las personas que me rodeaban me decían, pero si tenés calzado, tenés pantalón, un vestido, un techo, ¿dónde vivís? ¿Tenés comida? Pero Jorge buscaba algo más y siendo adolescente salió a buscarlo a las calles. Yo comencé a andar con malos amigos, con amigos que andaban en pandillas. Yo ya conocía lo que era el licor más o menos a los 15 años. Yo ya sabía qué era tomar, yo sabía qué era fumar. E incluso con amigos y vecinos me iba mucho a discotecas. Pero en mi niña su desenfrenada vida conoció a Cintia, a quien irresponsablemente embarazó. Entonces, yo agarro una bolsa, echo mi ropa y me voy a la casa de mi suegra automáticamente. Al principio, pues hubo mucha comunicación, como todo matrimonio, ¿verdad? Pero al poco tiempo de casados, Comienzo yo a desentenderme con mi esposa, porque ella me dice, no me gustan tus amistades. Yo miro que nos estás descuidando de nosotros por hablar con tus amigos y amigas. Eso no me agrada y yo comienzo a tener pleito con mi esposa. Comienza a haber roces, comienzo a decirle cosas obscenas, ¿verdad? Y yo ya caigo a dejarla a ella por un lado con mi hijo. Yo salía a las 8 de la mañana, 7 de la mañana y llegaba a 11, 12 de la medianoche. Para él yo no valía ya nada, para él yo no hacía nada. Me acuerdo un día que mi hijo se puso enfermo. Yo estuve llamando y llamándolo y llamándolo. Nunca me contestó, me apagaba el teléfono y yo tuve que salir corriendo con mi hijo. Eso fue lo más duro para mí, tratar de yo solucionar las cosas sola, ¿verdad? En cuanto lo tenía él, pero no estaba presente. Y así, Jorge fue destruyendo el corazón de Cintia, sin siquiera poder advertir lo que habría de ocurrir más adelante. Y yo ya comienzo a andar con estos jóvenes en parrandas, en discotecas. Ya comienzo a tomar con ellos y por medio de ellos conozco a unas amigas, ¿verdad? En la cual, pues, de ellas había una en la cual yo le comienzo a ser infiel a mi esposa. Yo llego a traer a esta muchacha a su trabajo, más o menos a las 7 de la noche. Y ese día, pues, ella pasa, pasamos comiendo algo, pasamos cenando y me dice, anda dejando en mi casa que ya es algo tarde. Y estando parado frente a su casa, dentro del carro, ella me dice, mira, fíjate que no quiero tener problemas con mi familia. Arranca el carro y mejor vámonos de aquí porque no me gusta el lugar muy oscuro. de que es algo peligroso y arranco yo el carro. Cuando yo arranco el carro, comienzo a oír de que detrás del carro estaban disparando. De una manera insospechada y sin entender lo que estaba pasando, Jorge se encontraba en el centro de una tremenda balacera. Cuando yo quiero salir de ese lugar en el que yo estaba, se me asoman tres personas frente al vehículo. Cuando yo los miro, que me estaban apuntando a mí, comienzan ellos a disparar. Yo lo que hago es agacharme y cubrirme con mis manos, mi cuerpo. Sin embargo, un joven, más o menos de 16 años de edad, que yo le logré ver su cara, viene y me comienza a disparar. Como puedo salgo corriendo en agonía. Y esta persona comienza a seguirme, comienza a seguirme esta persona y comienza a dispararme. Aquella noche, Jorge fue impactado por una gran cantidad de balas de alto calibre que hirieron gravemente su cuerpo, pero cuando se disponían a dispararle el tiro de gracia... De repente escucho que el arma como que se queda trabada. Y volteo a ver al joven que me estaba tirando a quemarropa. Y este joven se queda parado y sale corriendo. Comienzo a ver yo en el pecho carne deshecha, carne molida, con sangre. Yo sabía que me habían impactado. En la cabeza los bomberos llegan y me agarran. Y me dicen que me acueste. Yo sentía que se me iba la vida. Y me llevan en la ambulancia y yo hablaba, ayúdenme, ayúdenme. Con una agonía tremenda. Y me llevan al hospital, entro consciente al hospital. Y estando en el hospital, pues ellos abren una fisura al lado de mi dorso derecho. Y me meten un tubo. Y me meten un tubo en el cual, pues, yo no sabía que era ese tubo. Y me saco el tubo porque me había dolido mucho. Y cuando me saco ese tubo, ahí caigo en un abismo de perder la conciencia totalmente. Y mientras aquella noche Jorge agonizaba con todas las balas incrustadas en su cuerpo, Cintia recibía en su casa la noticia de lo ocurrido. Yo me entero que él andaba con una muchacha el día que me van a avisar a mí que él está en el hospital. Yo a las nueve de la noche me puse a orar con mi hijo pidiendo a Dios que lo guardara. Mientras los médicos hacían un gran esfuerzo por salvarle la vida a Jorge, Quien después de varios días de haber estado en coma. Yo me despierto el séptimo día. Yo comienzo a abrir mis ojos y lo primero que miro son doctores alrededor mío. Yo al doctor le digo, doctor, cuénteme qué pasó. Yo que estoy todo tapado, tengo muchas vendas, no puedo mover mis brazos. Y él me dice, porque te impactaron 16 impactos de bala con un calibre bastante duro. Pero no solo su cuerpo se encontraba abatido, sino también. Me sentía una persona derribada, una persona derrotada. Y los doctores me decían que no iba a volver a caminar y que no me habían podido sacar una bala en la cabeza. Y ellos me decían, si tu pulmón no responde, no puedes caminar. Yo me miraba muchas mangueras en el cuerpo y ellos me decían, si vos no te levantas de esta, estarás postrado en cama. Yo dije, así ya no soy nada ni malgo nada. Y mientras su alma se abatía por la gravedad de sus heridas, Cintia cruzaba la puerta de su habitación. Entonces. La primera que miro es a mi esposa. Con lágrimas en mi rostro le digo, supiste lo que me pasó ayer. Y ella se pone a llorar frente a mí y me dice, no llevas un día aquí tirada. Llevas siete días. Cuando yo me miro al pecho, me miraba unas grandes llagas. Y mi esposa me dice, yo estuve llorando por vos. Dios, es un pastor que está adorando por ti. Ellos oran por mí y se van. Y comienzo a pensar, ¿verdad? Que estuve a punto de romper la relación que yo tenía con mi esposa. Y decirle, Dios, ¿en qué te fallé? Sin saber que en lo que le había fallado era en mucho. Comienzo a encajar cada parte en la historia de mi vida. ¿En qué áreas estaba mal? Y unos días después, las palabras de aquel pastor comenzaron a germinar en el corazón de Jorge. Entonces... Me postro delante de Dios a pedirle perdón. Señor, perdóname. Si tú me perdonas y me sanas, yo acepto buscarte más. Yo acepto acercarme más a ti. Y en aquel momento... Y yo comienzo a llorar, comienzo a sentir una tranquilidad profunda dentro de mí. Comienzo a sentir un cambio en mi vida. Comienzan a irse a aquellos pensamientos de tristeza. Comienzan a irse a aquellos achaques que mi vida tenía. Y de una manera milagrosa... Al cuarto día, yo ya camino. Al cuarto día, me sacan las ondas que tenía en mi cuerpo. Oiga, qué extraño. Usted no debería estar ni siquiera sentado. Aquel hígado que se me hinchaba. Aquel hígado que se me inflamaba. Dios lo salvó. Aquel pulmón que no estaba bien. Aquel pulmón que me afectaba para respirar. Aún para caminar unas cuadras y me fatigaba. Dios lo salvó. Aquellas balas que supuestamente iban a afectar mi cerebro. Que se quedaron incrustadas en mi cabeza. No me afectan. Pero al regresar a su casa, contemplaría un milagro más grande. ¿Cuándo? Yo le digo a mi esposa que me perdone. Que todo lo que le había hecho. Cintia. Si ella lo podía reconocer y podía haber perdón en ella. Que yo quería volver a formalizar mi hogar con ella. Te amo, Cintia. Para él no hay nada imposible. Que todos los problemas, aún sean grandes, sean pequeños. Él los puede solucionar si nosotros realmente confiamos en él. Si nosotros tenemos fe en él, que él va a hacer la obra. Yo estoy agradecido porque él me dio una segunda oportunidad. Me levantó de la cama en la cual yo estaba postrado. Reestructuró e hizo de nuevo mi matrimonio. Con el paso del tiempo, Jorge evidenciaba más y más su cambio. Antes era muy prepotente. Cambió esa área. Era muy orgulloso. Me faltaba el respeto. Era muy altanero y mentiroso. Pero ahora Dios cambió su corazón. Es más atento con nosotros. Yo he visto un cambio en él y con mi hijo. Yo me admiro y le doy gracias a Dios porque cuando él nos dejaba por un lado, ahora juega con mi hijo y está ahí con nosotros en todo momento. Comprendo en ese entonces verdaderamente quién era Dios en mi vida porque las oraciones de los pastores y de mi esposa pues estaba dando un resultado. Entonces yo no podía negarle a aquella persona que estaba haciendo el milagro en mi vida que era Dios. Yo no podía negármelo a él porque estaba viendo la respuesta de él. Después de aquella tormenta que casi nubla sus vidas para siempre, hoy Jorge y Cintia disfrutan de la vida de una manera diferente. Hoy Jorge y Cintia son verdaderamente felices.